No respete, señor de nosotros, pero no sirve. Ay, 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 ay. Chico, mira, ¿qué estás buscando tú aquí, Vale? Que te la pasas aquí metido, ¿vale? ¿Qué te pasa? Mira, Miranda no está aquí. Y si estuviera, tampoco te iba a recibir. Ah, pero entonces que tú eres qué, adivino, ¿ah? Ese no es problema tuyo, imbécil. Ah, pero bueno con el señor. Tienes el cerebro chiquito, ¿vale? Que no te sabes otra palabra. Esto es un lugar que se respeta. ¿Hasta cuándo le vas a fastidiar la vida a la mujer? Mira, ¿sabes cómo es la cosa? Que es que tiene el cerebro chiquito, eres tú. El que no entiende, esto yo soy Darío Antonetti, ¿me entiendes? Si estás muerto de hambre. Tremendo bate quebrado, ¿ah? No, si la gente te conociera de verdad. ¿Qué pasa? Ustedes son un par de fracasados, un par de envidiosos, ¿me entiendes? Mira, campeón nacional, es mejor que te vayas de aquí, ¿ok? Porque si no, te voy a sacar. Así que vete por la buena, ¿ok? Y yo que no me quería violentar, ¿vale? Es que tú me vas a amenazar a mí. Sácame, rácame. Mira, vente para mí. ¡No, no, no! ¡La seguridad! ¡Eh, eh, no! ¡Seguridad! ¡No, no, no, no! Vengo de esa gota de rocío Que ha empañado todos los sentidos Vengo del frío Vengo naciendo aunque venga algo muerto Y ahora en tu piel vengo a esconder mis versos Vengo queriendo ganarme tu alma Tú eres milagrosa, Virancita Y eres madre Tú sabes lo que duele un ser amado Por favor Ayuda a Saúl Tú tienes la línea directa para hablar con papá de hoy Y él te va a hacer caso porque tú eres su mamá No me dejes solo en esto, Virancita Tú me conoces Bueno, yo sé que he sido sobrado Soberbia Pantallero cuando vano con mis amigos Pero en esta carrera si tú no me ayudas Yo no la gano Yo te doy mi corazón Te compro las flores Más bellas que hayas Te prometo lo que sea Aunque No se me ocurra nada que sea lo suficientemente grande para dártelo Pero por favor No abandones a Saúl Te lo pido Virancita Ayúdame Mira, si Vicky y yo nos casamos Todos nuestros hijos son para ti ¿Casarnos, Saúl? Si Vicky y yo nos casamos Pero en mi vida, aunque sea larga o corta Yo la quiero pasar junto a ti Bueno Ya lo oíste No nos dejes solos, Virancita Danos mucho valor para poder luchar y Y mucha fe para poder vencer Por favor Leonardo, querido Escúchame bien, Raiza Tu habitación Mientras estés con Karina Es junto a su cuarto Así que te agradezco que te instales allá Pero Me duele tanto oírte hablar así Ya tú no eres mi esposa Y yo te exijo privacidad Cambiaron las normas, Raiza Tú y yo Jamás seremos lo que fuimos Así que te agradezco Sal de mi cuarto Muy bien Será como tú digas Es tu casa Tú mandas ¿Qué ha pasado, Nina? Ah, bueno La llamó su hermana Vicky Que está con Saúl en la casa Y el que sí no ha parado de llamarla Es el señor Darío Ay, no, no, no No, no, no Por favor Tú me puedes traer una limonadita así bien frita, rica con hielito Enseguida Gracias Ay, no No, Dios mío Que no sea él Ay, que no sea Darío Aló ¿Y qué te pasó? ¿Que el Leonardo te echó de su cuarto? ¿O es que estás desfilando un nuevo modelito? A ti, ¿qué te importa, estúpida? Termínate de convencer Termínate de convencer de que tú a él ya no le interesas para nada Cállate Solterona, borracha, ridícula Eres tú La que no le gusta a ningún hombre Y no me perdon mi éxito Mira cómo lo diste Éxito ¿Cuál éxito? ¿Cuál? El de la calle A ese es el que te refieres Porque ahí sí que tú eres todo un éxito Eres la reina de la pornografía Soy lo que soy Y lo que a ti te falta A mí me sobra Algo que llaman charm Así que vete a beber Vete a degradarte más Púdrete en el alcohol Ay, creíste que iba a ser muy fácil metértelo de nuevo en la cama Pero ya empezaste a pagar Bien hecho Ah, no, 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 no A mí no me estás chantajeando No, no, Miranda Esto no es ningún chantaje Esto no es ningún chantaje Porque yo no repito las cosas Miranda, tú vas a ser la culpable Eso va a quedar en tu conciencia En tu conciencia va a quedar la muerte de tú sabes quién Ok, 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 ok Ok A las ocho estaré ahí ¿A las ocho? Ok No, 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 no Ni se te ocurra No me vengas a buscar Yo voy a mi carro Gracias, mi amor Gracias ¿Ves? ¿Ves que es diferente? Gracias Miranda, me has hecho el hombre más feliz de este mundo Gracias, mi amor Te quiero, te quiero, te quiero Gracias Adiós Ay Voy a morir, Dios mío Dios mío ¿Estás bien? ¿Estás bien, Saúl? Déjalo, tío Debe estar dormido ¿Cómo pasó el día? Bueno, bien Pero por más que trate de disimularlo está muy triste Él está muy asustado ¿Qué va a pasar con él, tío? ¿Tú crees que sea fácil conseguir esa donación? ¿Qué estamos buscando? Eso esperamos, mi amor Papá y yo hablamos hoy con el médico Ahora hay que internarlo con el tratamiento adecuado Según lo contó el doctor Plazo Y de inmediato hay que iniciar la búsqueda del donante Y por supuesto toda la familia va a estar involucrada en esto, ¿cierto? Por eso yo te digo, tío Hay que evitar todo tipo de problemas y confrontaciones Ah, sí, sí, cómo no, José Pero tampoco voy a consentir Que Leonardo pierda los estribos como ocurrió esta mañana en la oficina Sonia me llamó Me llamó dolida, indignada y exige que Leonardo le presente sus excusas Como corresponde Tío, la actitud de Leonardo es totalmente lógica Mira todos los problemas que tiene encima Ah, sí, bueno, chico, pero ¿y Sonia tiene que pagar los platos rotos? No la victimices Sonia tiene su orgullo de mujer herido Claro, ella ha cifrado todas sus esperanzas en Leonardo Y él ahorita con todos los problemas que tiene no se puede fijar en nadie Y no aguanta la presión de saber que Leonardo todavía ama a Miranda ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta de lo que te decía, no? O sea que los problemas de Leonardo están afectando a la empresa Vamos derechito en la fila de él ¿Y todo por qué? Por culpa de Miranda Valladares, tío No metas a Miranda Valladares en esto Oye, ¿te das cuenta de que todos nuestros problemas comienzan y terminan con Miranda Valladares? Por Dios, tío ¿Sí? Sí, Saúl, sí Oye, pero tranquilo, mi amor, tranquilo Yo voy a ir, te lo prometo Cálmate Cálmate, mira, yo tengo un compromiso ahorita Sí, pero rapidito Tengo un compromiso y cuando termine te prometo que voy para allá Saúl, te doy mi palabra, mi amor Ay, pero no me preocupe, yo voy a ir de verdad Ok